10. Picadura de pez piedra. El pez piedra se considera una de las especies marinas más venenosas del mundo. Sus picaduras pueden ser indescriptiblemente insoportables y conllevan graves riesgos para la salud. Los síntomas inmediatos incluyen dolor intenso e hinchazón, que pueden extenderse rápidamente a todo el brazo o la pierna de una persona. Muy pronto, una víctima puede encontrar dificultad para respirar, latidos cardíacos irregulares, presión arterial baja, shock, náuseas, desmayos, convulsiones, parálisis e incluso la muerte. Los riesgos de una reacción grave a una picadura de pez piedra aumentan cuando una persona ya tiene ciertos problemas de salud. Este escenario posiblemente fue el caso de un instructor de buceo de 58 años que fue picado en 2010 frente a Okinawa, Japón. Murió, lo que lo llevó a sus colegas a creer que debía tener problemas de salud que lo hacían especialmente vulnerable a los efectos secundarios de una picadura de pez piedra. El instructor Ed Dunn le dijo a Stars and Stripes que antes de la muerte del hombre, la última picadura conocida del pez piedra había ocurrido hace tres años. La especie habita típicamente en aguas tropicales poco profundas y a menudo se le puede encontrar enterrada en la arena. Las personas que tienen la mala suerte de ser picadas suelen pisar un pez piedra por accidente. Por eso es importante usar zapatos de agua duraderos en áreas donde podrían habitar. Las muertes son raras con el calzado adecuado, pero un pez piedra puede perforar fácilmente un zapato de suela débil. 9. Picadura de un congrio. En julio de 2013, el empresario irlandés Jimmy Griffith nadaba frente a la costa de Galway cuando se sumergió bajo el agua y fue atacado por un animal. Pronto notó que le salían burbujas de aire de la mejilla. Para su sorpresa, un congrio le había hecho un agujero en la cara. Sus heridas fueron graves y requirieron cirugía reconstructiva. Jimmy dijo más tarde que durante el asalto, la criatura lo sacudió como un muñeco de trapo. La impactante historia ganó cobertura mundial y muchos medios de comunicación señalaron cómo Jimmy mantuvo la calma de manera impresionante durante toda la prueba. A los expertos les pareció extraño que un congrio lo atacara, ya que la especie generalmente se esconde en agujeros y detrás de las rocas. También suele salir solo de noche a cazar. Con protección adicional, algunos buzos rastrearon el pez de 1.82 metros, unos seis pies de largo que mordió un trozo de la cara de Jimmy. Descubrieron que tenía una vista excepcionalmente mala, lo que podría ayudar a explicar el improbable encuentro. 8. Carabela portuguesa. En 2019, Naomi Mateos, de 22 años, estaba nadando en las aguas de España cuando de repente sintió una picadura paralizante. Estaba a solo 9.7 metros, unos 32 pies de la orilla, cuando la alarmante sensación la golpeó. Aparentemente, una carabela portuguesa había envuelto sus tentáculos con fuerza alrededor del cuerpo de Naomi. Esto no le dejó más remedio que gritar de dolor mientras su amiga intentaba alejar a la criatura con una aleta de buceo. Naomi luego le dijo al Daily Mail que no podía moverse después del incidente, y todo lo que podía hacer era gritar. Cuando trató de arrancarse el animal de su cuerpo, le picó las manos, lo que provocó que el dolor se volviera aún más insoportable. Recordó querer morir por el sufrimiento que estaba soportando. Finalmente la llevaron a una base militar cercana, pero desafortunadamente no estaban bien equipados para manejar la gravedad de sus síntomas. Sus brazos, espalda y pecho estaban completamente cubiertos de heridas, y lo único que le podían dar eran analgésicos. Más tarde Naomi fue llevada de urgencia a un hospital donde finalmente recibió un poco de morfina que tanto necesitaba para aliviar su dolor. La carabela portuguesa generalmente se considera un tipo de medusa, aunque técnicamente no califica como tal. Tiene largos tentáculos y un veneno lo suficientemente fuerte como para matar a varias especies, incluidos los humanos. Las medusas falsas rara vez muerden a las personas, lo que convierte a Naomi en una de las pocas desafortunadas que se han enfrentado a la ira del animal de primera mano. 7. Ataque de tortugas. Mientras estaba de vacaciones en las Bahamas en 2019, Stephanie Sandiland estaba tomando el sol en un caimán inflable cuando se acercaron un par de tortugas marinas. Se estaba relajando en las aguas de la isla de Exuma e inicialmente pensó que las criaturas se acercaban para ofrecerle un saludo amistoso. Entonces, de repente las cosas se torcieron rápidamente cuando una de las tortugas se abalanzó sobre la balsa de Stephanie. Mordió un trozo de la pierna del cocodrilo falso, lo que provocó que se desinflara. Stephanie gritó y comenzó a remar hacia un amigo que estaba descansando en un flotador más grande. Mientras tanto, la tortuga dio otro mordisco al caimán inflable, lo que provocó que la mujer gritara y cayera al agua. Finalmente logró llegar a una moto de agua cercana y se subió a ella. En retrospectiva, el ataque fue tanto aterrador como divertido para Stephanie y sus amigos. Las tortugas marinas son capaces de infligir mordidas dolorosas con sus afilados dientes y fuertes mandíbulas. Sin embargo, la mayoría de ellas están acostumbradas a estar al menos un poco cerca de los humanos, y los ataques no ocurren con frecuencia. En muy raras ocasiones, las tortugas macho intentan aparearse con humanos, y aunque es muy poco probable que esto suceda, este tipo de ataques tienden a ocurrir de la nada. Se recomienda a los buceadores y nadadores que traten a estos animales con precaución, y también deben tener cuidado cuando los encuentren en el agua. 6. Anguila morena. En 2016, una joven pareja sueca estaba buceando en la bahía de Anauma, en Hawái, cuando inesperadamente se encontraron cara a cara con una anguila morena. La pareja, conocida solo como Niklas y Ellen, filmó un acalorado encuentro entre la criatura y un pulpo. La pelea comenzó cuando la anguila intentó comerse el pulpo para el desayuno. Sin embargo, el depredador no pudo atrapar a su presa, y el pulpo corrió a un lugar seguro. La anguila morena luego volvió su mirada hacia la pareja y cargó contra ellos con la boca abierta. Afortunadamente para Niklas y Ellen, no se produjeron daños graves, y no se les pasó por alto que las cosas podrían haber resultado mucho peores. Como en 2018, para un residente de Maryland, Kristen Porter, de 29 años, estaba de vacaciones en Honolulu cuando ocurrió el ataque. Estaba en la playa Cuyo cuando recibió un mordisco insoportable de una criatura a la que no vio bien. Además de ser dolorosa, la herida sangraba profusamente. Los expertos especularon que una anguila morena fue la responsable de la mordedura. También admitieron que las anguilas no son naturalmente agresivas con los humanos, lo que hace que este tipo de ataques sean increíblemente raros. Porter mantuvo una actitud positiva después de que lo mordieran, y su experiencia no le impidió regresar a Hawái. Si estás disfrutando del video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. 5. Ataques de delfines. Las excursiones turísticas que implican nadar e interactuar con delfines son especialmente populares, lo que lleva a muchos a creer que los delfines son criaturas intrínsecamente gentiles y amigables. Sin embargo, este no es siempre el caso, y lamentablemente, algunas personas lo han aprendido de la manera más difícil. A finales de 2019, un par de delfines nariz de botella embistieron y mordieron a una niña de 10 años que estaba de vacaciones con su familia en Cancún. Luego, su familia observó aterrorizada mientras intentaban arrastrarla bajo el agua en su corral cerrado. Afortunadamente, ella sobrevivió al ataque. Este es solo un ejemplo relativamente reciente de un delfín atacando a un humano. Curiosamente, estos encuentros parecen ir en aumento. El aterrador incidente se produjo solo 7 años después de que un delfín mordiera el brazo de una niña de 8 años en SeaWorld, en Orlando. Luego, en 2016, un hombre llamado David Paul Fisher publicó un video de un delfín cautivo atacando repetidamente a su familia durante unas vacaciones en Miami. El cautiverio es un lugar estresante para los animales salvajes y los hace más susceptibles a sentirse amenazados o provocados. Pero, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, también es posible ser atacado por un delfín en la naturaleza. Hay docenas de informes de delfines salvajes que muerden a las personas y, a veces, incluso, las arrastran bajo el agua. Esto le sucedió a Valerie Ryan en 2013, cuando intentó nadar con un amado delfín salvaje llamado Dusty en la costa irlandesa. Dusty, que es famoso por nadar con lugareños, estaba interactuando con otro nadador cuando de repente se volvió territorial y se abalanzó sobre Valerie. Como resultado, sufrió un pulmón dañado, junto con costillas rotas y varias fracturas de columna. Valerie pasó días en el hospital y estuvo sin trabajo durante meses. Incluso, tuvo que someterse a una terapia a largo plazo para recuperar su movilidad. A raíz del ataque, Dusty fue noticia por agredir a varios otros bañistas. Estos desafortunados encuentros nos recuerdan que no importa cuán dóciles puedan parecer los delfines, siguen siendo animales salvajes. Al final del día, siempre actuarán de acuerdo con el instinto. 4. Peligro de los cachalotes El plan de un buen samaritano salió terriblemente mal en 2007, cuando un grupo de pescadores y funcionarios locales intentaron persuadir a un cachalote perdido de 9 metros, unos 30 pies, para que se alejara de la bahía japonesa de Uwajima y regresara a aguas abiertas. La criatura de repente se volvió errática y se estrelló contra el pequeño bote de pesca, arrojando a los tres hombres por la borda. Dos de los hombres sobrevivieron, pero el tercero falleció trágicamente en el accidente. Los encuentros entre humanos y cachalotes suelen ser poco probables. Sin embargo, una tragedia de este tipo en 1820 fue exactamente lo que inspiró la histórica novela Moby Dick de Herman Melville. En la historia, un cachalote de 26 metros, unos 85 pies de largo, embiste de frente un barco llamado Exex. El próspero, pero problemático barco ballenero, ya había experimentado numerosos contratiempos cuando la ballena lo volcó. Los cachalotes suelen ser criaturas dóciles y los ataques son extremadamente raros. La mayoría de los incidentes, si no todos, se remontan a un desencadenante de estrés obvio que hizo que la ballena se sintiera provocada o amenazada. Pero hay una buena razón para tener cuidado. Los cachalotes son la única especie de ballena que podría tragarse a un humano de manera realista. Basándose solo en el tamaño de su cuerpo, son capaces de causar fácilmente daños mortales. En última instancia, es una mala idea acercarse demasiado a uno, en caso de que se enojen. 3. Marinero contra serpiente de mar En 2018, un británico de 23 años llamado Harry Evans tuvo la oportunidad de hacer realidad su sueño de convertirse en pescador profesional. Consiguió un trabajo en un barco de pesca en las aguas del territorio del norte de Australia. Desafortunadamente, su paso por el trabajo de sus sueños no duró mucho. Harry estaba tirando de una red de arrastre cuando entró en contacto con una serpiente marina altamente venenosa y fue mordido. Los servicios de emergencia corrieron en ayuda de Harry y lo llevaron a un hospital. Hicieron todo lo posible para salvarlo, pero lamentablemente murió a causa de sus heridas. Hay al menos 32 especies conocidas de serpientes marinas que viven en las aguas de Queensland y el territorio del norte, pero las mordeduras de serpientes marinas rara vez ocurren en Australia o sus alrededores. La mayoría de los casos conocidos ocurren en partes de Asia donde los trabajadores generalmente no tienen acceso al equipo de protección adecuado. Cada año, los pescadores en Australia manejan cientos de serpientes marinas que quedan atrapadas en las redes de arrastre, pero por lo general pueden evitar ser mordidos. Incluso cuando sucede, la mayoría de las mordeduras no son fatales porque las serpientes marinas rara vez administran una dosis letal de veneno, aunque la muerte siempre es una posibilidad cuando uno elige una vida en el mar, especialmente en aguas australianas. La trágica muerte de Harry se produjo solo unos meses después de que un hombre de Darwin llamado Peter Davis evitara por poco el mismo destino. Casi le amputaron el dedo después de que lo mordiera una serpiente marina e inicialmente evitó el tratamiento médico porque quería ir a pescar. 2. Ataque de león marino Megan Paganini, de 13 años, y su amiga acababan de terminar de cenar en California en 2019 cuando decidieron dar un paseo por la orilla de Pismo Beach. De la nada, un león marino se acercó inesperadamente a las jóvenes y mordió a Megan en la pierna. La adolescente estaba acostumbrada a ver leones marinos a lo largo de la costa central de California, pero hasta el ataque pensó que solo eran adorables cachorros de mar. Este encuentro cambiaría la forma en que el adolescente veía a estas lindas criaturas del océano. Las imágenes impactantes capturadas por la amiga de Paganini la muestran jugando en aguas poco profundas en un momento y luego gritando y agarrándose la pierna al siguiente. Resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital donde recibió puntos de sutura y los médicos extrajeron el tejido muerto de la lesión. Según Todd Tognacini, capitán de la patrulla del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, el león marino que atacó a Paganini estaba actuando de manera notablemente extraña. Explicó además que los ataques a humanos son extremadamente raros, incluso entre los surfistas que ingresan regularmente al agua. Tognacini se refirió al encuentro entre el lobo marino y la adolescente como una completa anomalía. Dijo además que no había prácticamente nada que Paganini pudiera haber hecho para evitar que sucediera. 1. Grandes ataques de barracuda Como la mayoría de las criaturas de la lista de hoy, las grandes barracudas rara vez atacan a los humanos. Sin embargo, sucede ocasionalmente como aprendieron un padre y su hijo en 2014 durante un viaje de pesca en Miami. Irwin King y su hijo Parker estaban disfrutando de un día de ocio en el agua cuando vieron una gran barracuda a unos 31 kilómetros, 19 millas de la costa. Al principio estaban emocionados, pero su diversión eventualmente se convertiría en miedo. En una fracción de segundo, el pez gigante arrastró a Parker por la borda y luego se estrelló contra el bote con toda su fuerza. De repente, el niño estaba luchando por su vida. Afortunadamente salió milagrosamente de la terrible experiencia con solo algunas heridas leves. Es poco probable que una gran barracuda ataque a una persona a pesar del estereotipo común de la especie como depredadores feroces. Tienden a ser curiosos, pero por lo general solo seguirán a los nadadores, buzos y navegantes en lugar de perseguirlos agresivamente. Cuando ocurre un ataque, una persona puede esperar sufrir algunas laceraciones y pérdida de tejido. Afortunadamente, las posibilidades de que su vida esté en peligro son extremadamente bajas. La experiencia de Parker de ser tirado por la borda fue muy diferente, por lo que fue muy atípica. Aunque él no es la única persona que ha sido atacada, a principios de este año, una anciana fue asaltada por una criatura misteriosa en las Islas Caimán. Fue hospitalizada por una mordedura en el brazo, que las autoridades identificaron tentativamente como las marcas de una gran barracuda. Creen que la mujer fue víctima de una improbable emboscada por parte de la especie, que se observó en la zona alrededor del momento del ataque. ¿Preferiría ser mordido en el pie y perder un dedo del pie, pero experimentar relativamente poco dolor? ¿O sufrir una picadura insoportable que causa dolor en todo el cuerpo, pero sobrevivir sin perder ninguna parte del cuerpo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Suscríbete si aún no lo has hecho. Soy Jesús, nos vemos en otra ocasión para ver más videos increíbles. Hasta la próxima.